Andrei Tarkovsky Dando claras muestras del estancamiento creativo, el cine soviético quiso emular a las superproducciones occidentales con la película siberiana realizada con brío por Andrei Mikhailkov Konchalovsky, pero resultó significativo que esta especie de ambicioso 1900 soviético que abarcara desde los días de la revolución hasta los años 60, omitiera en su reconstrucción histórica las sombras del estalinismo. El más interesante cineasta soviético en este periodo siguió siendo Andrei Tarkovsky, autor de la excelente película El Espejo, construido en gran medida con recuerdos autobiográficos de una infancia y de una adolescencia difícil, y los films muy personales de ciencia ficción Solaris, basado en la novela del polaco Stanislav Lem, ubicado en un planeta rodeado de un océano pensante, y Stalker, de lectura compleja y ambigua. El exilio de Tarkovsky a Europa Occidental privó a la Unión Soviética de su mayor poeta cinematográfico. Nómada y atormentado, este singular místico eslavo rodó en Italia nostalgia y legó su testamento poético en Suecia con el sacrificio, rodado en vísperas de su muerte.